Música Que tal compañeros, colegas y seguidores del canal Hoy con un nuevo video, hoy nos traen este dispositivo Samsung A10 A10 creo normal, si no me equivoco, porque el dispositivo se reinicia Déjenme ver, ya le hemos hecho un diagnóstico para ver si era software o algo de periféricos o corto Y efectivamente es software Que vamos a hacer, vamos a intentarlo encender para que ustedes vean el detalle que hace A ver, a ver, vámonos, enciende compañerito Ahí está encendiendo el dispositivo Samsung A10 Vamos a ver que se va a comenzar a reiniciar cada cierto tiempo Vamos a esperar Claro que sí, claro que no Vamos a esperar Vamos a pasar de Samsung Oh, ahí se quedó pegado Ya, o sea, es un cierto tiempo que ya debería de haber, este, ahora sí desencriptado Pero en este caso, no, se quedó pegado ahí ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar una computadora, vamos a ocupar un software Se los dejaré aquí en la descripción para que lo descarguen de Mega Es de un compañero, totalmente gratis Igual si se gustan suscribir a su canal de él Ahí claramente lo podrían encontrar, ¿ok? Este software está más enfocado a todo tipo de Samsung FRP, todo software, igual todo eso ahí lo va a encontrar Ahí está, se vuelve a hacer el reinicio del ciclo Ok, vamos a pasar a la computadora Hacemos un lado ahorita el dispositivo No lo ocupamos, ya vimos que se reinicia Vamos a descargar este software, se llama SoundFirm Yo he creado una carpeta Especialmente para este software El más reciente es el 1.4.3 Está en modo RAR Vamos a descomprimirlo, vamos a necesitar un RAR O cualquier archivo que nos pueda descomprimir, ¿ok? Le damos clic derecho, le damos extraer aquí Y nos va a abrir o extraer unas carpetitas Vamos a esperar, por favor Listo Ahí nos lleva más de 30 segundos, un minuto máximo Como pueden ver están estas dos carpetitas Muy importante hay que descomprimirlo Y guardarlo en un espacio O en una partición donde tengamos suficiente espacio Ya que ahí mismo va a descargarse el sistema operativo, ¿ok? Vamos a darle aquí donde dice SoundFirm.ex Le damos clic derecho Y le damos ejecutar como administrador Aquí nos pide un permiso cuando hace el pitido Le damos que sí, no se preocupen Vamos a esperar Vamos a esperar Ahí como pueden ver ya nos está abriendo el interfaz Ok Aquí muy importante compañeros Aquí está la versión, todo Aquí nos vamos a ir en esta parte Yo puedo decir Yo soy Telcel México A ver Colombia, México, 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 México Vamos a poner una canción de México, lindo y querido Ok México Telcel Ahí ustedes seleccionarían su compañía, su empresa, etc, etc Muy importante Aquí vamos a poner el modelo Muchos dirán Ah, sé que es un A10 Pero hay muchas versiones de A10, ¿ok? Pues lo primero que tendremos que hacer Es irnos aquí La parte de aquí Pero si en este caso se ve así todo pañoso Todo borroso No se preocupen Lo que hacemos es cargar Conectarlo un cargador o un cable A la computadora o al toma corriente Si conectárselo al dispositivo Se lo conectamos Y ahora lo que nos toca hacer es presionar Volumen arriba, volumen abajo y power Cuando haga el reinicio o con el botón de power Como ustedes gusten Miren Y entra en modo descarga Le damos subir al volumen Y aquí efectivamente nos va a dar el modelo Como pueden ver el mío es un SA10 5M Lo voy a buscar Es SM-A10 Ok, aquí, aquí A10 555M Listo Desconectamos el dispositivo ¿Por qué? Porque me dicen Ah, aquí no estoy desconectado Nada, nada Aquí desconectamos el dispositivo Como pueden ver Ya lo desconectamos Ahora le damos check UDAP automático Ah, ok Perdón, no, no, no Aquí no es cuando Tienes acceso al dispositivo Pero en este caso Como no tenemos Le vamos a dar un check manual Le damos check manual Y vamos a esperar Ahí está checando toda la información de la región Y todo eso Ok, vamos a esperar Y boom Aquí nos está dando toda la información En total son 3 GB con .51 MB O no sé cómo lo maneje Ya estando aquí Ahora le damos aquí donde dice Download Y va a comenzar a descargar Y va a comenzar a descargar Como vieron aquí en automático Se creó una carpeta que dice Download Aquí es donde se está descargando el feedback El software tanto de Apple Este de Samsung Los que ustedes ocupan Ahí se están descargando Ok Eso es muy importante Por eso le digo Hay que crear una carpeta Para que no les vaya a marcar un error O la anden buscando como locos Si crean la carpeta Aquí les va a aparecer esto Ok De preferencia que crearla Y aquí como podemos ver Son 3 GB Aquí nos marca el Stop Vamos a esperar que comience A cargar A que lleve un por ciento Y los dejo Vamos a ver en qué tiempo lo demora Y este dispositivo Ahorita vamos a apagarlo Pues no hay ningún problema O lo podemos hacer a un lado De preferencia que apagarlo Para no este Gastarnos la batería Aquí yo me lo voy a desconectar Por el momento Ok Vamos a esperar Y ahorita regresamos Con ustedes compañeros Vale No se les esperen Aquí quédense Vamos a esperar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a estar tardando para llegar, ahí está, 100% está haciendo el check, o lo está checando, no está haciendo el check, aquí vamos a esperar. Aquí dice, don't add finish. Listo, ahí hizo el check, ya estoy haciendo el desencriptado. Vamos a esperar, esta desencriptación la tiene que ser muy rápida, yo digo que máximo unos 2 minutos, por máximo, ya lleva el 4%. Aquí lo que fue el check, tardó un minuto y medio y debe de marcarles así, suceful. Ok, eso también tenganlo muy pendiente. Igual no estamos ocupando el dispositivo, no está tan conectado. Este software o feedware lo van a, si no lo llegaran a encontrar, me pueden escribir una descripción para ya subirlo en Mega o MediaFi y para que ustedes lo descarguen. Igual si les sirve lo sobre el binario, pues chequen aquí están los binarios también, por si se les llegara a servir. Ok, pero si quieren una actualización más reciente, pues ya la descargan como la estoy enseñando. Al igual para instalarlo les voy a enseñar en otro video, porque este video ya se hizo muy largo, en total ya llevo casi una hora grabando. Y se me va a ir a la memoria y pues les voy a hacer otro video para que se los dejo aquí en la descripción también por si lo gustan ver. Ok, vamos a esperar, ya lleva el 13. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ok, aquí ya llegamos al 99%, vamos a esperar que haga el tercer procedimiento, vuelvo a hacer un check. Aquí la tercera opción, aquí está haciendo otro chequeo que es el cuarto, aquí ya está lo está descomprimiendo. El de aquí tardó 15 minutos, normalmente tarda de 15 minutos a 10 para hacer esto. Este procedimiento va a ser más rápido, lo tiene que hacer más rápido, yo digo que como en un minuto lo va a hacer. Este ya lleva casi el 20, 21, vamos a esperar a cuánto se tarda. Listo, ahí lleva ya casi el 99, ya que hizo, vuelvo a hacer otra precarga. Es más rápida, aquí vamos a esperar. La primera que hizo tardó 3 minutos a 5 les tarda. Menos también le va a depender de su procesador, de su computadora. Eso es muy importante y listo. Esto ya falta y aquí ya está, vamos a seguir esperando. Aquí es muy importante, no hay que presionar stop. No, porque si llegamos a presionar stop. Aquí vuelvo a decir, si no me equivoco, otra, otra, vuelvo a descomprimir. Porque aquí ya pueden ver, ya nos aparece todo lo que se pone en Odin. El AP, el BL, el CP, el OM, el CCC. Esto ya se pone en Odin, esto también debe de ser muy rápido. Igual, digo, no le den stop en ningún momento, porque si no vamos a cancelar todo el procedimiento. Actualmente ya vamos, desde cuando comenzamos el video sin cortar, llevamos 1 hora con 11 minutos. ¿Qué vamos a seguir esperando? Ahí hizo el 100, vuelvo a hacer otro check. Vuelvo a hacer otro check. Ya van dos check, ¿qué hace? Y listo, aquí ya nos habrá otra carpeta, como pudieron ver en automático. Y ya tenemos los archivos necesarios, aquí están. Solamente nos faltaría descargar Odin y hacer el procedimiento de carga, ¿ok? Eso se los voy a hacer en otro video, aquí en la descripción se los dejaría. Y muy importante, como pueden ver, ok, se repermitanme. Ok, como les comentaba, muy importante, no darle stop. Si le llegáramos a dar stop, suspenderíamos todo, aquí ya finalizó. Como pueden ver, todo ha finalizado, todo este procedimiento hemos hecho. Aquí está todo. Si preguntan, ¿este software es gratis? Claro que sí, es un compañero, si gustan pueden dar donaciones. Esto también sirve para FRP. Lo vamos a estar ocupando mucho en el canal. Para los que quieran eliminar cuentas Google de Samsung, totalmente gratis. Vamos a estar ocupando este software, ya que también vamos a ocupar uno de paga, por si gustan. El que ustedes gusten, ¿ok? Ya lo podríamos cerrar. Y en automático nos va a dirigir al canal del compañero. Si gustan, igual se podrían suscribir y si no, pues también a su página. Ok, nos vamos a donde diga Download. Y aquí donde diga Feedware, vamos a Samsung y aquí vamos a encontrar nuestro Feedware. Aquí como podemos ver, Samsung a no sé qué. Aquí voy a esperar, voy a cerrar esto. Aquí como les digo, aquí está el encriptado. Pero la verdad que si a veces llegamos a desencriptar, no llega a funcionar. Yo les recomiendo mejor que lo hagan desde la aplicación. Abrimos y ya aquí como podemos ver, están los 5 archivos que necesitamos y listos para cargar en Odin. Esperen el video, en la descripción se los dejo y suscríbanse y compartan para seguir subiendo más contenido. Y no déjenos saber en los comentarios si les gusta este tipo de contenido. Y por favor, los que nos gusten apoyar, igual aquí en la descripción dejamos todas nuestras cosas. Sin nada más que decir, me despido. Hasta un nuevo video. Bye. Recuerden, esto es totalmente gratis y legal. No se preocupen por eso y son software originales. Y sin ningún problema, no tengan miedo de que van a ser con virus, no, nada de eso. Ok, es que suscríbanse. Bye.